Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gese Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Mientras esperamos todavía la llegada del parche 740, como muchos de vosotros sabréis, a lo largo del día de hoy Epic Games nos ha anunciado que por problemas de último momento van a tener que retrasar el lanzamiento de ese parche 740 y además a esta hora de la tarde en España todavía no sabemos siquiera en qué momento van a poder lanzar ese parche 740 con las ganas que le teníamos. Nosotros hemos decidido traerte nuestra revisión, nuestro análisis de esta furia de dragón, ese arma explosiva que estás viendo en pantalla que cualquiera de vosotros podéis conseguir precisamente gracias a las llamas lunares. Así que si te interesa saber cómo se comporta este arma explosiva del set de armas dragón, quédate con nosotros. Probablemente te hayas fijado que en la llama lunar que acabamos de abrir nos ha tocado esta misma furia de dragón con otra ventaja, era precisamente la de ralentizar a los enemigos en un 30%, pero ya teníamos este esquema, esta furia de dragón con una ventaja distinta, aumentando el impacto un 40% y además aumentando la duración del aturdimiento en un segundo y preferiblemente si te tocan desde luego varios esquemas yo desde luego optaría por esta otra ventaja. De todas formas, si alguno de vosotros la tiene ya y es tan amable, os agradeceríamos mucho que en los comentarios del vídeo nos dejarais por escrito que otras ventajas de sexta o sexta ventaja permanente puede recibir este esquema para que otras personas lo puedan saber y de esa forma tomen decisiones de si subir el primer esquema de la furia de dragón que les toca en la llama lunar o bien prefieren esperar a ver si es posible conseguir otro. En todo caso, nosotros como veis disponemos de este esquema, ya lo hemos ido subiendo un poquito, evidentemente con el elemento de fuego. Como dice la descripción, se trata de un arma explosiva que dispara cohetes de largo alcance que producen una serie de explosiones de fuego prolongadas, por tanto, como vais a ver aquí en la modificación de ventajas, evidentemente esa primera ventaja no es modificable. En segundo lugar, nos ha tocado con 25% de velocidad de recarga, un 50% de velocidad de recarga, es bastante, como te puedes imaginar, está bastante, bueno, demasiada velocidad de recarga, pero probablemente nos vamos a cambiar una de estas ahora mismo. Tenemos también un incremento del golpe de cada crítico en un 15% y además tenemos un incremento del daño de 30% a objetivos afligidos. Ya sabéis que todas estas armas que disponen de daño de fuego, precisamente ya están creando o están produciendo quemaduras en los enemigos, por tanto, les están produciendo aflicción. Y por tanto, esta ventaja nos viene muy bien porque ya que están afligidos esos enemigos con las quemaduras que les produce el daño de fuego, además les vamos a incrementar nuestro daño. Así que ya lo sabéis, sería nuestra recomendación. En todo caso, como veis, habría varias formas de llevar este tipo de esquemas. Normalmente vamos a daño, yo normalmente utilizo muchas veces configuraciones de puro daño cuando es posible, pero en este caso, donde veis que esta ventaja solamente me va a elegir entre velocidad de recarga y vida útil y por tanto tampoco podemos incrementar tantísimo el daño, ni siquiera tenemos la posibilidad de tener daño físico, por ejemplo, con un daño mucho más incrementado, es posible que nos venga mejor, ya que tenemos aquí un índice de crítico, cambiar esta ventaja de aquí por un incremento precisamente en los daños críticos, ¿de acuerdo? Para sacar un poco de partido también a esta configuración. Pero cabría, insisto, perfectamente cambiar aquí a daño y también aquí a daño. Como no quiero gastar tantos recursos, voy a gastar simplemente un cambio de ventaja en la segunda ventaja, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a hacer ahora, cambiarlo precisamente a daño crítico, ¿de acuerdo? Así que de esta forma tendremos, vamos a subirlo también un poquito si es posible, subirlo un poquito aunque sea a nivel azul para tener algo más de potencia en esos críticos alcanzando ya un 140%, como veis, de daños en los críticos, con esta probabilidad también ligeramente incrementada al 20%, pues tenemos ya sin habernos gastado demasiados recursos un arma explosiva bastante decente desde un punto de vista de su configuración, ¿de acuerdo? Un 31,5% de probabilidades de obtener un crítico que a su vez producirá un daño del 140%, pero como os decía, cabría perfectamente si os tocan esquemas que van directamente a daño, probar primero a ver qué tal os parece precisamente ir a daño con estas dos. Desde luego, la tercera ventaja, no hay posibilidad de excursión. Bueno, en la vida útil ya sabéis que no soy muy partidario, en este caso, aunque se trata de una arma explosiva y os puede venir bien también por el hecho de que os dure un poquito más en el campo de batalla, pero realmente creo que es mucho mejor, en este caso, mejorar esa velocidad de recarga. Tengo muchísimas ganas de probar en el campo de batalla cómo va a funcionar precisamente esta configuración, así que lo primero que vamos a hacer, lógicamente, va a ser terminar de subir de nivel este arma hasta un nivel más o menos decente, como solemos hacer para poder desbloquear todas las ventajas, incluyendo ese incremento de impacto en 40%, que puede ser bastante chulo y, lógicamente, dejar el arma a un nivel, por ejemplo, de 30 con un nivel nominal de 82, como solemos hacer para este tipo de pruebas. Así que vamos a elegir algunos héroes en el escuadrón y vamos a probarla en el campo de batalla. Muy bien, hoy hemos elegido otra combinación poco habitual, o al menos ya sabéis que últimamente estoy tratando de dar un poquito más de variedad a las combinaciones de héroes, sobre todo en espera de ese nuevo sistema de héroes que nos tiene que llegar con el cambio de temporada, con el parche 8.0. Si alguno no ha visto el vídeo que hemos publicado hace unos días acerca de las novedades que nos esperan en la 7.40, su actualización de contenido y la 8.0, desde luego, le recomiendo que le eche un vistazo. En todo caso, como veis, este demo de 8 bits de la clase demoledora, por eso también llamaros la atención sobre esta clase, ¿de acuerdo? Cualquiera puede conseguir probablemente algún constructor de esta clase en alguno de los eventos que están por llegar. Como digo, tenemos por una parte señuelo, tenemos base y tenemos embestida de toro como habilidades principales del personaje, muy interesantes, por cuanto nos va a permitir, de alguna forma, este personaje hacer que nos dure más. Precisamente si disparas tus armas explosivas encima de tu base, del alcance de tu base, con este constructor esas armas explosivas van a, como te digo, van a durar más, ¿de acuerdo? Por eso tiene una duración mayor, pero además también va a recargar más rápido. Así que ya sabéis, con la ventaja que le hemos puesto a nuestra furia de dragón y además un 35% incrementado de velocidad de recarga, pues puede estar realmente interesante. Además tiene algunas bonificaciones al señuelo bastante interesantes, un menor tiempo, por ejemplo, de refresco, de enfriamiento y además también, si no recuerdo mal, alguna ventaja más relativa, creo que era la explosión del señuelo cuando llega al final de su vida útil. Pero así que lo que vamos a hacer va a ser incrementar todavía un poquito más la fuerza del daño que hace el señuelo de investida de toro con esta tormenta de cuchillas, con ese daño de habilidad, ya sabéis que otras posibilidades, si no recuerdo mal, las maestras del sur y ken también incrementan las habilidades en un 20%, y además tenemos, o vamos a poner a Ragnarok, el vikingo oscuro, para tener esta característica especial del señuelo que inflige daño prolongado a los enemigos en el radio de reacción. Por si acaso me lo preguntáis, hemos hecho un vistazo, creo que no es el único, de hecho el zenith, efectivamente el zenith, que alguno de vosotros lo habrá comprado también últimamente, si queréis lo vamos a poner en lugar del Ragnarok, también tiene exactamente esa misma ventaja. ¿De acuerdo? Y en respecto a la ejecutora de la tormenta de cuchillas, pues si no recuerdo mal, teníamos, como te digo, la posibilidad de poner algún otro personaje, como efectivamente la maestra del sur y ken. En este caso, pues lo tengo con la skin del maestro del sur y ken, Yamura. Ya sé que ya lo sabes, con esta, vamos a dejar lo mismo, por ejemplo, con esta combinación de personajes vamos a ir a probar esa furia de dragón a alguna misión de campamentos, por ejemplo, de un nivel adecuado a ese nivel del arma en torno al nivel 82. Muy bien, pues aquí estamos con nuestro fantástico furia de dragón. Fijaos el diseño, la línea de todas las armas del set de dragón. Vamos a hacer nuestro primer lanzamiento en ese campamento. Fijaos, daño de fuego, evidentemente, si encima las armas de fuego causan aflicción, como decíamos antes, nuestro esquema está produciendo también. Fijaos ese daño de aflicción, fijaos, ¿eh? En el destrozo que está produciendo de forma continuada, ¿eh? Vamos a cambiar a nuestro puño de dragón también para librarnos de ese joven monstruo de la bruma que nos quería poner en problemas. Y como veis, fijaos, lo que quiero es que veáis realmente como ese daño de aflicción está produciendo daños más allá de las explosiones, ¿de acuerdo? Y yo creo que es la parte que también tiene bastante interés. Evidentemente, cuando esto, fijaos los críticos, cuando nos salta ese crítico, dada la probabilidad que tenemos bastante decente, bueno, pues realmente se produce, como veis, toda una juerga de fuegos artificiales del año nuevo lunar. Muy bien, pues llegamos al siguiente campamento. Mi intención, como sabéis, simplemente es mostraros cómo funcionan estas armas para que vosotros veáis si os interesa buscarlas, en este caso en las llamas y demás. Es una auténtica juerga, como estáis viendo, la cantidad de daño de aflicción que puede llegar a hacer es muy interesante y, por tanto, yo diría que, en todo caso, un arma muy recomendable como todas las demás del set de armas de dragón. Así que, si os parece, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado vuestras dudas y sugerencias. Dejadlas en los comentarios de los vídeos. Y, por supuesto, también a todos aquellos que ya lo estáis usando, por vuestras recomendaciones, siempre sean bienvenidas respecto, evidentemente, a las mejores ventajas que vosotros creáis que todo el mundo debería probar. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y ese análisis que hemos hecho de esa furia de dragón, esa arma explosiva del set de armas de dragón, con este demoledora, que estás viendo ahora mismo ya para despedirnos. Espero que te haya gustado interesante. Como siempre, déjanos en los comentarios de los vídeos tus sugerencias y también tus preguntas. Seguimos a la espera en el momento de finalizar la edición de esta guía. Como digo, seguimos a la espera de noticias sobre ese parche 740. No podemos darte novedades, desgraciadamente. Todavía Epic Games no ha anunciado nada. Sí lo hace en las próximas horas. Y más es posible, intentaré también avisaros a través de Twitter o cualquiera de los comentarios del propio vídeo. Así que, si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchísimas gracias por toda la interacción que tenéis con Iron y conmigo, nuestros canales de Twitter, Instagram y Twitch, los comentarios de los vídeos. Y por supuesto, un especial agradecimiento a todos aquellos que nos estáis prestando vuestro apoyo en ese evento. También ahora del amor está en el aire en el evento de Apoyo a un Creador. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Esperamos veros muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta siempre! Gracias. 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 Gracias.